Entre todos podemos, pero ¿a qué me refiero? Acá te cuento. Mira las siguientes imágenes y adivina qué región de Colombia es. ¿Ya sabes cuál es? Fenascol irá a Santa Marta en estas fechas, mira. En este tiempo estaremos compartiendo con líderes sordos y también con las personas sordas de las asociaciones. Será un encuentro de saberes y experiencias de lo individual a lo colectivo para potenciar y fortalecer el movimiento asociativo. A este encuentro podrán participar los miembros de las asociaciones, pero no solo ellos, también personas sordas que no estén vinculadas a una asociación. Todos pueden participar. ¿Cómo participar de este encuentro? 1. Inscríbete en este formulario rellenando todas las casillas que te solicitan. 2. El cupo es limitado, entonces al llenar cupo cerramos inscripciones. 3. Desde Fenascol te enviaremos un mensaje por WhatsApp al número de celular que escribiste en el formulario. Allí te indicaremos la dirección exacta del encuentro. Durante estos tres días nos reuniremos con las personas inscritas hacia la tarde noche. Allí compartiremos con ustedes diversos temas de gran relevancia para que tanto las acciones individuales como colectivas logren metas sociales, políticas, entre otras. También este encuentro es para que aporte a la unión, fortalecimiento y empoderamiento de las personas sordas, las organizaciones de sordos y la federación. Así que nos vemos pronto.